You are listening to DJ Ruiz Quiero dime cuál es el secreto que tiene guardado Que nadie lo ha encontrado Y eso me tiene embabado Es que si me pides que te esperes, te esperes sentado Tú me tienes en una nube y todavía no he aterrizado Ay, si me besas me desconfío curó Si te dañaron yo te cu-cu-curo Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-curo Me tienes mal con S-Q-L-O Si me besas me desconfío curó Si te dañaron yo te cu-cu-curo Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-curo Me tienes mal con S-Q-L-O, S-Q-L-O De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Ay, aquí estoy yo Estoy yo Un parqueado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda Voy allá y acá Y yo no sé si pueda, pero sigo Sigo pensando en tu vocal Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa En este tiempo no sé si pueda, pero sigo pensando en tu vocal Mira la luna y siente que estoy al oído Ay, yo como una rosa la conquisté Bailando, danza me la llevé Y sin prisa yo la muevé Sin tocarla la desnudé Incluso hermosa que no sabe Que todos los días luego sabe Que me tiene loco Con ese baile Sigo pensando en tu vocal Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa En este tiempo no se ve Y yo tan loco, tan loco Siempre pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído Susurrando Una, 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 una Una, 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 una Una historia tan hermosa En este tiempo no se ve Una, 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 una Una, 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 una Una historia tan hermosa En este tiempo no se ve Nadia va pa' acá, Nadia va pa' acá, Nadia va pa' acá Gitana, gitana, gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Yo quiero tu velo Por ti me doy el pelo Por ti yo me quemo hasta por ti yo me atara Sin día yo me muero y tú escuchas esta canción Yo sepa que te la hice con todo el corazón Lado de nosotros fue por ley de atracción Porque siempre te pensaba solo en mi habitación Yo sí me veo Esperando un cariñito Extrañando tu cuerpo En la noche me desvelo Si no duerme en mi pecho Andando Matiana, ma Bailando Ya no quiero na' Andando Matiana, ma Bailando Me ve que bella te ve Cómo te llama y es dónde eres Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber Si eres de dejo si te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Lo que yo le llevo a donde quiera que estés Eh, eh, eh Oh, ah, te hablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, bebé te note que no eres de aquí Oh, ah, te hablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un draft Oh, ah, tú fuera a ver Yo no sé si encontrarte Fue cuestión de suerte Adivina esto, siento Bueno, mi punto fuerte Pero sal de dónde sea, mami Quiero tenerte En la cama del hotel Gritando real a tala Real a cana cuando baila Sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami Para hacer de cosas que yo sé Que te gusta mientras esperamos Que el sol caiga Ese cuerpito es el kinni como tinni Y ella lo luce en bikini En la playa de su corillo Mientras pedra y martini Los pibes siendo Willy Pero ella adentro en la mini Titerita de barrio Escucha Y en Guanueli, yo en Chimi, mami Ojalá te quede a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre Pero no me dices na' Yo no sé cuándo viniste Tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla Por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, te mudaste pa' acá O viniste de trip Oh, 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 ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un draft Don't worry, perdí, 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 perdí Mira a esa nena la que ya pagando Me gusta el costejito que le está jando Conmigo ella se escapó Pelírosa, la miro Mira a esa nena la que ya pagando Me gusta el costejito que le está jando Conmigo ella se escapó Pelírosa, la miro La nena me sigue, la sensación del blog Que yo quiero con ella hasta que la micro shot Que tú tranquila, la puesta bajará a tope Pide lo que quiera, que lo que quiera Lo que quiero es ponértelo Chiquitita como mi lojo Se conecta como un pene, renta la lojo Conmigo ella se escapó Con el nena la le muestro todo Prr Animal, rival, la icoteca, que lo que muñeca Yo te aplode su nombre Una gata Yo te aplode su nombre Estás escuchando a DJ Ruiz Lo que yo quiero es una gata Lo que yo quiero es una gata Y la más dura que me hiciste Lo que yo quiero es sentir Lo que con otras no existe Ma' dime que me hiciste No me irá mal de gente Hey, hey Sigo de contigo Yo no quiero a nadie más Tú la máquina es lo que a mí me encanta Que te aplode su nombre Mami, te hagas el mundo Que rico es tener el cepillo Aprovechándome, reflexándome Tú no puedes rellenar lo que quieres Tú te quedas bien lejos, pero a flores Yo con más de tres, cinco, un olor a chanty Chiquitita como guiame, perréame Que yo quiero perderme Tú pierdete, te vas a hacer Siempre reine yo tu rey Si no es contigo, amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes lo que a mí me encanta Que te aplode su amor Mami, te hagas el mundo Que rico es tener el cepillo ¿Dónde están las mujeres solteras? 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 Mi pinita se me pone ¿Dónde están las mujeres solteras? Mi pinita se me pone Mi pinita se me pone ¿Dónde están las mujeres solteras? Estás escuchando ¿Dónde están las mujeres solteras? Mami, dime si tú estás igual ¿Debé? Maquita me están canas De chinita se me pone Cuando con el pasto le da por fumar Mami, te noto tensa y yo te voy a aliviar Tú sabes, mami, dale, pide lo que quiera Guchi, prada y cartera Ella es tranquila, pero encima se acelera Es que blaz no es cualquiera Tú estoy mirando y tú encima gritando La noche no está hablando Diciendo que hasta cuándo Y yo no sé cómo me enamoro de ella Es que mi sexo la llevo a las estrellas Mami, no sé cómo me enchule, baby, contigo Serás adrenalina de hacerlo escondido ¿Qué me salvaste tú? Somos los que hacemos, nos gusta el peligro Yeah Van a entrar a todas las imito, José Estás loquita y no son ni las doce Yeah Tapa azul, cigarrillo, pulsa, pero me jodes Baby, hoy no tienes que meterle sola No te lo que te ven, ese cabrón pa' que va a mirar la hora Dale eso pa' tus amigas, pa' ver si te dejas sola Si te llamas, hijueputa, mejor baby, tú lo ignoras Y que se jodas Reina, ¿qué se dice? ¿Cómo fue que iba a ser? Si le avise No está buscando a que la juice Que era un party que la rivivit En la cartera tiene paz, como Lila Cruz La bebecita estaba loca, por Lila Cruz Y yo loco de total, ese bóvalo Si te he preguntado, dile que yo soy tu amigo Con derecho y que nos conocimos en un party con Fercho Tú se la hiciste porque te la había hecho Qué peligroso una mujer con despecho Yo sé que no quería, pero después de los shows ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Pa' meterte todo menos el coro No te lo que te vese, ese cabrón pa' que va a mirar la hora Dale, yo pa' tus amigas pa' ver si te dejas sola Si te llamas, hijueputa, mejor baby, tú lo ignoras Y que se jodas Estás escuchando a DJ Luis Calé, Barreo Lorcher, sube Reggaetoniano Reggaet, reggaeton pa' chingar Toreando Rapapampampaguayar Reggaetoniano Reggaet, reggaeton pa' chingar Toreando Rapapampampaguayar El rey del perreo is back Vamos a romperlo pa'lante como se debe Pampam De Perú pa' México y de México Me fui global El perreo Lorcho Todos quieren bailar La chaviza, la chumula con la gata Las chimbitas a ver dónde están Que peleen la nalguita como chinchán Se sientan en la silla del huracán Viper, Viper, no confía en na', ey Hoy estos verdes son de botegas Me llega a la casa, yo ser bien entrega Carolina, Tati y Marcela Toda Boutique, toda Marguiela Uy, toda Time, Domingo Hoy es viernes, van pa'l club They are shiny, no tienen show Son ellas las que hacen el gol, ey No, hacen fila para el VIP Todos los tacos, la tenis de Louis V Ellas llegaron, son negras en SUV Todas caras, diamantes, anillos rubí, ey Todas las babies llegan al party Una paisita, otra de Cali Otro vlog, exótica Miami Todas los gatos buscando a la mami Todas las babies llegan al party Una paisita, otra de Cali Otro vlog, exótica Miami Todas los gatos buscando a la mami Un guayeteo, sobeteo en la lenta Vamos pa' lo oscuro en Caleta, no se dan cuenta Ve y fuma, le da el palma y la vareta Yeah, sale el sol y sigue despierta Mami, no nos pare Yeah, ellas tratan de imitar temor Pero no le sale Se enteró que su gato la cagó Digo, no y se sale Llega con tu nena, yo le llego con mis manos Males Yeah Tú tocándote Llego toda la noche deseándote Desde el VIP yo estoy seteándote Tú en una esquina posteada y con la falda corta Tú sigue tocándote Llego toda la noche deseándote Desde el VIP yo estoy seteándote Calladita, pegadita a la pared Yeah Boom, boom Mami, tú vas a la milla, rápido te buscas otra Boom, boom Y yo te rompo, te rompo, te rompo Si no soy paquilla Él es que era oscura pa' guayarte, le pilla Dice que no tiene pan y diablo tequila Parece de Cali, pero vuelve a guadilla Ese culote, mami, que Dios lo bendiga Porque llegó al cielo cuando te tengo encima Te dijo que le doy bien a todas sus amigas Y eso es un peligro porque tú haces mandida Dida, 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 dida Te lo dije que no venía a jugar Nos fuimos Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Que me lleva a la locura Abusando Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Por mi especialista Por mi especialista Cante Por mi corazón Cante Quiero encontrarte Para que me voy a quedarte Hola, hola. La What? chemotherapy Loquita, loquita, loquita Como Candy Loquita, loquita, loquita Como Candy Loquita, loquita, loquita Como Candy Candy, candy, candy Yo quiero una candy I get the I get it I get it I get it E get it Haia la caza vacilar todos los weekend y saan bien la idea es loquita pero dulce como candy su puela quiere en ver wie' el casaco y ya termine la escuela pero ella cambia más desnubios que sele panty Haia la caza vacilar todos los weekend y saan bien la idea es loquita pero dulce como candy su puela quiere en ver roster que ya termine la escuela pero ella cambia más desnubios que el frío Estoy cuando sala de pieb Под cosas Ei 거y y en este larga y ahora como es loco Habla como como casa que abate el coco Lo hay de côté olo una cosa En mi mente de tu cuerpo y también de tu toco Que tú me conoces Y quieres que te lo meten pa' la pose Bebiendo de hoja Ocho de tequila con la sinolose Y quieres que te lo meten pa' la pose Te lo meten pa' la pose Te lo meten pa' la pose Si no lo sé, pa' la pose Si no lo sé, pa' la pose Si no lo sé, pa' la pose Si no lo sé Bebecita Yo la conozco Ella no es la que habla con Peque Loco Chapo de coco, pon una foto En mi mente de tu cuerpo y también de tu toco Que tú me conoces Y quieres que te lo meten pa' la pose Bebiendo de hoja Ocho de tequila con la sinolose Bebecita Entra, pasa, está abierto Sé que está loca de verme No falta nada, está perfecto Una mano por tu pelo Tu boca por la en mi boca La otra mano Vas a sentirle en donde te la pongas Soy el polvo de tu vida Oh, 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 oh Esta noche no se olvida Ah, 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 ah Hazme esto lo que decías La vida que era no es la misma Cuando estoy solo, cuando estás encima Ah, 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 ah Ok, luego en los carros echamos tres polvos Dos en el medio y uno en el volvo Ventanas abajo pa' que vieras más morbo Ey, esa ropa tuya es un estorbo Mami, tengo sed de tu agua, dame un sorbo Quiero ver acá Sé que tú también Loco por entrarte Y dártelo por parte Me compártelo La curiosidad se mata Con acción y sexo Como se supone Soy el polvo de tu vida Oh, 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 oh Esta noche no se olvida Ah, 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 ah Hazme esto lo que decías La vida que era no es la misma Cuando estoy solo, cuando estás encima Ah, 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 ah Ey, 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 ey No paren el reggaetón Quiero verlos a todos perreando A ver, a ver, a DJ Dice Oye esta canción, a ver cuando se la saben, dice Tú lo que quieres es una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuesta mi número, identidad secreta Cuesta mi foto, escondida en la cabeza Cuando llega el weekday Quiero el fin de mi receta Que te dé maceta Que te dé, que te dé, que te dé Coqueta Ahorita, gente, mis muñecos se han levantado, gente Nada más di eso You are listening to DJ Luis Bailemos reggaeton Yo sé que yo te vuelvo loca si te toco Yo sé que tú me vuelves loco si me tocas Tú eres la única mami que me rompe el coco Dame un beso de tu boca Y luego bailamos Báilame, tú eres la única que me vuelve Y hoy, hoy y hoy Yo quiero estar con otra solo tú Me gustas solo tú Ven mami, báilame Báilame, vamos amaneciendo bailando Báilame, porque las penas se van bailando Báilame que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar de reggaeton Báilame, bailando Estás escuchando a DJ Luis Mami, yo sé que te gusta mi corte ganter Me lo mamo cuando voy al volante y hacemos a por este cantante Mami, yo sé que te gusta a mí con este gante Me lo mamo cuando voy al volante y hacemos a por este cantante Saiyan, controlando el kit Te gusta mi película y como me la vivo Se agarra de mi cubana y a lo que pide castigo Le gusta mi película y como me la vivo Se agarra de mi cubana y a lo que pide castigo Esa es una demonia, cuando fuma se me demonia Pagan como cinco gramos demonia Yo soy tu pepe y vos soy mi monia Argento, te la doy adentro, puerto Eh, dime nena, no sé si se cachó mi pichadera Yo subí un story más pa' que tú lo vieras Y le cayera, vamos a hacerlo la noche entera Venido, ¿dónde estás? Ya la noche estapa Que en el cinema sí quédale pa' acá Voy a darle vista a hacer el capo Tiro la tomilla que yo te tapa Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venilo hoy Tú le llegas hoy, yo voy Así que mami aprovecho, mami por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venilo hoy Tú le llegas hoy, yo voy Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Estas depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre baja y si le bajo ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas Más feliz haciendo fila que mentira Y me grabo de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen los cuerpos como la soga Ese culo se me antoja pero no andan paradoja Mi corazón roto, cámbialo por otro Dile a tu amiguita que no le quede mi foto Baby, si antes no perdona pero sí que estoy devoto Y con el gruto toma rico al golpe voto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo, si pa' ti esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Te quiero lejos, yo sé que tú la vas a caer Besando como los locos, casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero el quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el parado nodo Invito a mi pasarela, damisela, vela Tres la buena espera bajo la luna llena A la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla Modelador me acapella, te quiero y espero que lo que quiero Se me enteró, debo el perro callejeo Al fin, al finero ¿Por qué espera? Dale más pa' po' lo ligero Viste que caiga un nuevo acero Si tú quieres, yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te dé Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasar el aire Ya está panidosa Si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasar el aire Ya está panidosa Es buena, explicaré lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Escuchar tu voz cuando se agita Por su manera eres viral Puede imaginarme lo que estás haciendo Si le hablo mal o se pone intanguila Pasar tu mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piense en ese día Me di fotografía, es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría Llámate pa' tu gata, tan caliente como siempre Me ha dado una manera que ni conmigo me debería Veremos lo que pasa cuando me tengas de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanatical de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera eres viral Puede imaginarme lo que está haciendo Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias Por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Ve si tú nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami no llores por mí Si tú le atienes a otros Tú no eras así O díte lo de nosotros ¿En qué puta pensabas? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Ibas cagada tras cagada Yo arrepentido ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los bros No vuelve a pasar Se la juro por Dios Toda la funda que tengo Con otra la voy a gastar Baby ya no llores Y total vamos a terminar Bebé gracias por nada No te pongas sentimental Perdóname por tanto Yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami no llores por mí Si tú le atienes a otros Tú no eras así Todo lo que nos prometimos Se quedó en el acto en briquel Juntos descubrimos los chismas Que espera amanecer Te llevé pa' papi Te llevé pa' Gatwin Y ni querías comer Ojalá me hubieras dicho Que era la última vez Haberte robado todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami como me olvidas Y yo lloro desde esa noche Que te comí en el Porsche Y te ves soy tuya Y ya ni me reconoces Pensándote Ya yo ni fumaba pero me noté Salí con otra pero me boteé Fue la mala suerte que fue en mi hotel Donde lo hicimos y nos quisimos Y ahora me trata flow desconocido Este cabrón que ni nos despedimos Sentir a otra no tiene sentido Tú eras mi kitty y yo tu friki Los bellaqueos saliendo de Kiki Tú te quedaste con la Jackie y la Yeezy Tengo esperanza de buscarla y saber de ti Claro Que no puedo ver tu estado O si te mudaste de estado Porque ya yo soy tu pasado Raro Que por tu casa he pasado Pero nunca te he encontrado Si hubiese sabido me hubiera pasado Baby hoy Lo que hay es tu yaqueo Por la cocina del perreo Le echo to' 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 afeitao' Cuando el culo está lloviendo Cómo me miras con deseo' Que no pames ella con eso' hope Ber- b- berreo' Estoy en un party a amanecío' No la mire mucho porque eso' es mío' No la mire mucho por que eso' es mío' Puesta pa' problemas y a mí me gusta' el lío' Yo estoy puesta' pa' una, pa' los y pa' los y pa' los tío' Yo estoy puesta' pa' una y pa' los tío' guataima pass comparazon ch ascendee guata 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 ¿Qué pasa con la caca? 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 ¡Vaya calciana! Mami, dile, pues, mami. Mami, dile, pues. Te tumba la fiesta hoy. ¿Por qué no te tumba la fiesta hoy? Dar su tumba. Tumba, 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 tumba. Tumba, 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 tumba. Tumba, 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 tumba. Se me olvida, que ahora soy tu ex, que ya te perdí. Que ahora el amor de mi vida, está con el amor de su vida. Lo siento, pero se me olvida. Y esta cara de ti no me ayuda. Si hubieras sabido que era la despedida Tuvieron hecho a tu almohada perdida Ocho de que no sale el sol Marihuana pa' curar este dolor Pensando en que habría sido mejor Yo ya no espero que me tire un call Que si me encontrar me haces otro maricón Yo sé que no estés ilegal Calo ni Gucci ni Fendi Yo solo te ofrecía guaro Pasábamos sin bailar a los dos caros Contigo yo era inmortal y mundo a los disparos Yo sigo esperando ese día En el que te encuentre solita de noche Yo quiero cumplir mi pato así En el baño de la dica y que todo eso me rebote Peladito tu me conociste, we puta bebé ¿Qué me hiciste? Que ahora bebo y me pongo triste Si fumo creepy no me río de los chistes Sigue estrenando en el body Nunca te di eso ahí Tu me esperabas en el lobby Estaba pesando una bala pa' terminar el verso Me pongo de eso y se me olvida Que ahora soy tu ex, que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Que esas ganas de ti no me ayudan Tu hubiera sabido que era la despedida Te hubiera hecho que más que el día Te estás escuchando a DJ Luis Hoy te invito con tus libros caminando Y tu caneta de cocina con el que alante de amor Hoy te invito con tus libros caminando Y tu caneta de cocina con el que alante de amor Hoy te invito con tus libros caminando Hoy te invito con tus libros caminando Hoy te invito con tus libros caminando Y a ella le gusta este, este, este o este Échale saliva, se fue Este, este, este o este Échale saliva, se fue Este, este, este o este 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 Este, 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 este Este, 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 este Este, este, este